Hola, este es el tutorial de cómo tocar Prometimos No Llorar de Palito Ortega. Esta canción está en el tono de La menor. Primero enseñaré lo que es el arpegio de introducción y luego la melodía del canto punteada. Antes de empezar, para más tutoriales de baladas clásicas, les dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna. Para el arpegio de introducción, la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, como se ve en la tablatura, si es que estamos empezando la canción, el primer fragmento lo repetimos tres veces. Cuando ya estamos en la estrofa, solamente lo hacemos una vez. Para el primer fragmento apretamos esta posición. Este es un acorde de La menor. Ok, apretamos la cuarta cuerda en el séptimo traste y hacemos una barra con el dedo índice tocando las tres primeras cuerdas en el quinto traste. Con la mano derecha tocamos la quinta y la primera cuerda simultáneamente. Luego con el pulgar tocamos la cuarta cuerda, tercera, segunda y primera cuerda. Luego otra vez, tercera, segunda. Ahora tocamos la quinta cuerda junto con la primera. Cuarta cuerda, tercera, segunda, primera, segunda y tercera cuerda. Este fragmento suena así. Ahora vamos a un acorde de Do mayor. Tocamos la sexta junto con la primera cuerda simultáneamente. Luego cuarta cuerda, tercera, segunda, primera, tercera, segunda. Luego tocamos la primera cuerda junto con la sexta. Otra vez cuarta cuerda, tercera, segunda, primera, segunda y tercera cuerda. Este fragmento suena así. Hasta ahí. Esta frase junta suena así. Ahora la siguiente frase sería esta. Para hacer esto vamos a usar este acorde de Sol mayor. Apretamos la quinta cuerda en el décimo traste, cuarta cuerda, noveno. Hacemos una barra con el dedo índice tocando las tres primeras cuerdas en el séptimo traste y la segunda cuerda en el octavo traste. Con la mano derecha tocamos la quinta junto con la primera cuerda. Luego cuarta, tercera, segunda, primera. Tercera, segunda. Luego otra vez quinta junto con la primera cuerda. Cuarta, tercera, segunda, primera, segunda y tercera. Y luego vamos a un acorde de Fa mayor. Hacemos una barra con el dedo índice tocando las cinco primeras cuerdas en el octavo traste. Apretamos cuarta, tercera y segunda cuerda en el décimo traste. Tocamos la primera junto con la quinta cuerda. Luego cuarta, tercera, primera cuerda. Luego apretamos primera cuerda, séptimo traste y segunda cuerda, noveno. Tocamos la sexta cuerda abierta junto con la primera. Luego segunda cuerda. Luego ponemos un acorde de La menor y rasgamos. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, ya está ahí. Eso sería todo lo que es la introducción. Ahora la voy a tocar neto desde el principio. Suena así. Ok, ya está ahí. Eso sería todo lo que es el arpegio de introducción. Ahora para lo que es la melodía del canto, la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, tocamos la segunda cuerda en el décimo traste dos veces. Luego noveno, décimo, primera cuerda, séptimo traste. Otra vez, segunda cuerda, décimo traste dos veces. Luego primera cuerda, octavo traste dos veces. Séptimo, octavo, décimo, octavo. Luego primera cuerda, décimo traste dos veces. Quinceavo traste dos veces. Trece, doce, décimo traste dos veces. Octavo traste dos veces. Séptimo traste. Y acabamos en la segunda cuerda, décimo traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, eso sería todo lo que es la estrofa. Ahora para lo que le podríamos llamar el coro, la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Como se ve en la tablatura, tocamos el primer fragmento dos veces y luego tocamos el segundo fragmento. Para el primer fragmento, tocamos la primera cuerda en el doceavo traste dos veces. Décimo, doceavo, décimo, doceavo. Décimo, trece, quince, trece, doce. Luego segunda cuerda en el quinceavo traste dos veces. Catorce, quince, primera cuerda doceavo. Y segunda cuerda quince. Ese sería el primer fragmento. Ahora el segundo fragmento. Tocamos primera cuerda doceavo traste. Segunda cuerda quince. Trece, doce, trece, doce. Y acabamos tocando la tercera cuerda en el catorce traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, hasta ahí. Y eso sería todo lo que es el punteo. Gracias.